La pregunta es ¿cómo generar datos de muestra en Talent? Dos componentes nos permiten hacerlo, que es el Row Generator y el Fixed Flow Input. Y junto con esos componentes vamos a también conocer el SampleRow y el MemorizeRow y sus respectivos usos. Así que mirámoslo en Talent. Estoy en el capítulo 12 de las formaciones, aquí en el proceso SampleData. Vamos a enfocar primero en el primer subproceso, así que voy a desactivar todo eso. Y aquí estoy escribiendo que estoy generando muchas líneas de datos, mucho obviamente es relativo. Aquí son 100.000 líneas que estamos generando con esta configuración. Y eso también es la ventaja de Row Generator, que nos permite usar estas funciones y también generar una vista previa para generar, en este caso, por ejemplo aquí, 100.000 líneas. Aquí el BufferOutput lo pone en memoria y en teoría, en otro paso en este proceso, lo podría continuar usando. Pero ahora, en este momento, solo lo tengo ahí como para indicar que, en teoría, se haría más con esos datos. En este paso, sí, lo que quiero hacer contigo es usar el TSampleRow, que nos permite solo mantener una parte, una muestra, un sample, de esos datos que le entran aquí, de esos 100.000 líneas. Y aquí, ¿qué hacemos? Vamos, digo que se acuerde de la línea 5 a 18 y de 20 a 22. Aquí hay ejemplos cómo hacer esto. Y solo estas cinco líneas en total, lo vamos a exponer en la consola, en este caso, pero también en otros casos. Tal vez lo usaríamos para comprobar que estén bien estos datos. Y vemos el respectivo resultado. Bien, eso es cómo generar muchos datos, entre comillas, con talent usando el RowGenerator y mostrando una parte de este conjunto de datos usando el SampleRow. Ahora vamos aquí al segundo subproceso. Primero, solamente esta parte. Y desactivamos el CurrentSubTrop. Aquí he escrito que estoy creando pocos rows, que también obviamente es relativo, pero más se usa probablemente el FixedInput para eso. Hay diferentes opciones, diferentes modos. Aquí he escogido el InlineContent porque tiene más flexibilidad de editar y poner, quitar y cambiar los datos del lugar. También aquí tenemos un BufferOutput indicando que tal vez otro paso en ese proceso se usaría para otra cosa. Y aquí estamos usando el MemorizeRow. El MemorizeRow tiene básicamente dos funcionalidades. Nos permite decir aquí cuántos rows debe memorizar y qué columnas de esos rows. Aquí voy a memorizar los dos columnas que hay en mis datos y solo un row de mis datos, que es la primera en ese caso. Y después de eso uso un tJavaFlex para poner esto en el GlobalMap, o sea, para crearlo como una variable en mi proceso. Así que lo puedo luego obtener en otro lado. Aquí simplemente estoy definiendo el index que estoy aquí abajo usando, o sea, aquí mismo podría haber puesto cero. Cero aquí indica que me quiero memorizar el record en la posición cero, o sea, en la posición uno, en un habla normal. Y aquí abajo simplemente el GlobalMap, la Conput. Aquí el nombre del variable, aquí esto es el valor del variable, que lo obtiene también a su vez del componente MemorizeRow con su respectivo nombre de columna y su índice de cuál usar. Bien, y una vez puestos en el GlobalMap esos dos valores, o sea, una línea de los cuatro, aquí abajo lo voy a mostrar de dos formas. Una forma de mostrar lo que nos hemos acordado usando esta tJavaFlex es el FixedFlowInput, otra vez, donde digo en una columna que se llama DescriptionMemorizeRow como un string fijo, y aquí CountryCode y CountryName en esos dos columnas estoy obteniendo el CountryCode y el CountryName del GlobalMap, a mostrarlo en la consola en forma tabla. Y luego la otra forma de obtener los datos es simplemente con un System.out.print.align, también un string fijo, luego concatenando el valor del GlobalMap que tiene CountryCode, luego otro string fijo, y también concatenando el CountryName. Y para dejar de hablar y mostrarte mejor el resultado, aquí queremos esos QuantumRow, y vemos en la consola que dice MemorizeRow, USA in the United States, y aquí también lo mismo, básicamente que viene del FixedFlowInput. Bien, y así con FixedFlowInput y RowGenerator puedes fácilmente generar datos de muestra en Talent.